Hola, yo soy María Isabel Irurita, directora del Centro Junus para la Innovación Social y del Programa de Maestría en Gerencia para la Innovación Social de la Universidad ICESI. Precisamente vengo a compartirles unas muy buenas noticias con respecto a este programa académico de Maestría en Gerencia para la Innovación Social, que abrió sus puertas al público en el 2015, que desde el comienzo ha estado abierto a todas las disciplinas, a todas las profesiones y que invita a todos los ciudadanos a que se cuestionen qué puedo hacer yo para mejorar este mundo, nuestro medio ambiente, nuestro planeta. Pues bien, este programa que ya ha grabado a 98 personas, personas que todas están transformando sus instituciones, sus contextos y la realidad, acaba de renovar su registro calificado con el Ministerio de Educación Nacional. Tenemos permiso para operar por otros 7 años con los más altos estándares de calidad y además nos aprobaron una propuesta que hicimos para pasar la malla académica de 4 semestres a 3 semestres. El programa de Maestría en Gerencia para la Innovación Social pasa a ser un programa de 3 semestres que se completa en 18 meses y que sigue enfocado en exactamente las mismas temáticas y que no pierde nada. Ahora es un programa de 48 créditos, pero que sigue alrededor de las temáticas del emprendimiento social, la responsabilidad social, empresarial o el valor compartido, el desarrollo, sostenibilidad y la cooperación internacional, la innovación social y la gerencia efectiva de organizaciones. Averigüen, indaguen sobre este programa ahora renovado y en 3 semestres, el más necesario para el futuro. Gracias.